Leo Castro, se viene Leo Castro, peligro, la tocó para Erazo, peligro de gol, golazo, 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 gol del poderoso, del poderoso deportivo independiente Medellín, gol de Diego Fernando Erazo, capitaliza otra vez comenzando el partido, en seis de la inicial jugada de Castro, uno por cero, anóteselo a Diego Erazo, con Doto Chocó, aquí está tu hijo, y esa, y esa era la jugada, Ricardo Henao Calderón muy buen gol, el del deportivo independiente Medellín, captura una pelota Leo Castro en la salida del Cúcuta Deportivo, transita con la pelota y le marca una diagonal hacia adentro Erazo, que no lo duda, y apenas tiene la posibilidad, tenga un nombre de la defensa del Cúcuta, apenas llega al continuo Ataca en Castro, juega para Matías, Matías toca al medio, ojo Matías, ojo Matías, cayó y es penal, es penal, sobre Matías Augusto Pérez, tiro penal a favor del Cúcuta Deportivo Sí, creo que el partido llevaba a eso, al Cúcuta a pisar más el área, al Cúcuta a comprometer la defensa del Medellín y a provocar situaciones en el área, a mí me parece que hay pena máxima, creo que hay un agarrón sobre Matías Pérez, y ahí lo venía agarrando, ahí lo venía agarrando, y apenas siente el agarrón, el jugador argentino, pues que no es ningún tonto, se tira, a ver, a ver, clarísimo el agarrón, pena máxima sobre Matías Pérez Y estábamos hablando de la reacción del Cúcuta Deportivo, y aquí hay tiro penal a favor del equipo Motilón Atención señoras y señores Ahí era el goleador, Agudelo Jonathan Alexander Agudelo Es tiro penal a favor del Cúcuta Aquí se puede empatar el partido para la furia Motilona Atento David González Atento Jonathan Viene gol ¡Gol! 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 Del Cúcuta Del Cúcuta Deportivo ¡Gol! ¡Gol! De Jonathan Agudelo De tiro penal Le pegó con clase Al otro costado David González 15 de la parte final se empató el partido uno para el Cúcuta uno para el poderoso venga Samano goleador el octavo de Agudelo y esa y esa era la jugada en el júbilo rojo y negro Ricardo Henao Calderón cobró bien Agudelo con mucha seguridad con fortaleza ojo que le quedó ese balón al piste y se metió se metió golazo 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 gol del poderoso del poderoso del poderoso deportivo independiente se metió Germán Ezequiel Cano otra vez no tiene techo no para una máquina llamada Germán Ezequiel Cano forcejeó le quedó el piti y en la trayectoria para que vea cómo es apareció Germán Ezequiel gol noventa y nueve en la historia del poderoso dos por uno está el partido quien si no es Germán Ezequiel venga Samano mi hermano y esa y esa era la jugada Ricardo Henao viene Cúcuta pero está al borde del área quedó ahí golazo 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 del Cúcuta del Cúcuta del Cúcuta del Cúcuta del Cúcuta deportivo que golazo 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 de Mauricio Duarte tomó el rebote donde la puso Mauricio en el ángulo y en la última jugada que golazo se empató el partido Mauricio Duarte Cúcuta aquí está tu hijo dos por dos es el partido hay celebración rojinegra y esa